Si todo es una realidad dentro de una ilusión Puedes destruir y construir, coagular y disolver Las veces que sean necesarias Tienes una eternidad para poder entender Que no tienes que construir, tienes que destruir Para poder ver que todo está creado Solo tienes que afundir, apreciarlo Puede que a la vida o al mundo les llames aburridos O la que sea cual sea tu interpretación de ellos Porque tú lo estás haciendo en su creación Si lo aceptas como aburrido, así es como tus sentidos lo percibirán Y toda interpretación será la proyección de tu limitación A un nivel de conciencia Quieres entender otros planos y otras dimensiones Quieres obtener la llave para abrir la puerta De los distintos planos y dimensiones que existen en la conciencia Y tú estás destruyendo y no apreciando lo que tus sentidos están percibiendo aquí y ahora Destruirnos, disolver Leer nombres de aburrido no pasa nada Recuerda que somos analíticos con bases en el conocimiento Que hace posible tu evolución de conciencia Mañana entenderás el porqué del hoy Y cuando vayamos experimentando es cuando Iremos evolucionando Solo trata de estar en el aquí y en el ahora Tratando de apreciar todo lo que tus sentidos perciben Sea lo que sea apreciar todo y al todo Reino mineral, reino vegetal, reino animal Y a los humanos mortales e inmortales por igual Cuando llegas a la aquí y en el ahora Es cuando puedes hacer lo que deseas realmente Por eso es que no existe otra forma de lograrlo Cuerpo, mente y energía hacen equilibrio Aquí y ya no existe nada más Es en el aquí y en el ahora Donde se puede hacer lo que sea Incluyendo los viajes que la conciencia es capaz de realizar Y que quieres experimentar y hacer No pidas perdón por tu conducta Tus palabras que crees que puedan afectar a alguien o a ti Trata de no hacerlo el perdón no existe Es una palabra que debemos retirar de nuestra programación Cuando nazcas emoción de pedir perdón Trata de detenerles una creencia más y un bloqueo más Y recuerda que todo lo que haces y sus efectos Todo son y es perfecto Porque desde que iniciaste tu curso Desde ese momento hasta ese momento Todo es perfecto y a tu favor aunque así no lo parezca Recuerda todo lo que nos impide evolucionar Nos hará descender para poder ubicar, aceptar, fluir Y transmutar el personaje Y recuperar nuestras energías bloqueadas Esto es disolver Es descender consciente e inconsciente Abrir Y enfrentar esos fantasmas que aún aparecen En nuestro presente pero están en el pasado Y ahora sabemos que es un bloqueo de energía Y que el bloqueo está atrás en el pasado Hay que ir en contracorriente del río de nuestras energías Es el muro que construiste para protegerte Hay que ir a disolver el muro Por eso es el camino y el sendero de la verdad Es el camino que te dirige a la liberación Y aún despertar de conciencia a esos personajes Esos yo es falsos y esas personalidades Todos esos fantasmas es lo que llaman Oscuridad, maldad e infierno Nosotros lo llamamos inframuroso A lo que el maestro Jesús se refería con su metáfora El que quiera seguirme que cargue su cruz en energía Ahora estás aprendiendo que todo es perfecto No existe nada que esté en tu contra Son los efectos de las causas que nuestros personajes Derivados de nuestras creencias pusieron en marcha inconscientemente Y hoy somos testigos de los efectos Esos efectos cuando aparecen y cuando nos iniciamos En un despertar de conciencia Ahora damos gracias a que aparezcan esos personajes Que toman uso de nuestras palabras Vista, oídos, actos, etc. Recuerda solo un día en la vez todo es perfecto Y a tu favor Esa es la verdadera magia que todo humano mortal debería Debe de sentir Es el único viaje y camino real hacia la libertad y el amor Conócete a ti misma, conócete a ti mismo Y conocerás más allá de todos los dioses Y todos los poderes que nunca podrás haber imaginado Porque tú eres todos esos dioses Esos poderes y partículas que hacen real lo que tú les digas Que quieres que sea real No importa, puedes lograr lo que sea Por eso nuestros ojos somos proyectores de nuestra mente Lo que perciben tus sentidos son las limitaciones y expansiones de tu conciencia Es escalón en escalón Entre más evolución más ubicamos y aceptamos Es el lugar que llamamos inframundo y los personajes bloqueos que hay nos esperan Sabemos que tenemos que descender, fluir y por cada escalón descendido Es un escalón ascendido en conciencia y con el todo Y las energías Por eso hago énfasis Cuando les digo que en el mundo de las creencias los felicito a ti y a tus compañeros Porque hay que tener verdadero valor y voluntad para poder tomar este sendero Ahora son conscientes de su existencia y ahora comprenden y tratan de entender a qué es lo que se enfrentan Se enfrentan a todas esas personalidades falsas Que sus creencias les crearon en su mente Y creando infinidad de yoes Aquí es darlo todo o nada Todo o nada Todo o nada, todo o nada, chico Cristian Fisca La maldita 668 Chalcoz 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 Gracias.